Creo que es una trayectoria positiva, la verdad que las sensaciones del equipo son muy buenas y es cierto que sí que yo llegué un poco más tarde porque la pretemporada no la hice, pero creo que el grupo es muy bueno y me adapté muy bien gracias a que ellos son grandes compañeros y estamos muy a gusto todos. Yo creo que ha sido muy buena en principio, pero no tenemos que confiar porque son partidos todavía que no nos... están dando un trabajo muy bueno, pero yo creo que todavía queda mucha liga para poder pensar en algo que estamos arriba. Pues la verdad al principio no... es verdad que tampoco conocía a Ixam lo que me gustaría para jugar con él, pero al principio sí que me costaba un poco más, pero creo que a día de hoy estamos muy compenetrados los dos, nos entendemos bien y creo que somos muy compatibles y la verdad estoy muy a gusto. Muy bien, la verdad que es uno de los delanteros con los que más afines tengo fuera y dentro del campo, así que eso es lo que lleva al trabajo dentro del campo a ser una buena delantera y empezar también la temporada como estamos haciéndolo. Difícil de describir, creo que cuando lo ves ya ves que para mí es una obra de arte, hacer una buena jugada individual y saca un latigazo desde 30 metros que es difícil verlo porque está al alcance de pocos jugadores. Bueno, yo creo que el más importante ha sido el del Ponte B, de la que estábamos con uno menos y la verdad que se hizo un partido muy difícil porque tuvimos que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que se ve en mi celebración que fue un buen gol y la verdad que nos dio los tres puntos y con ese me quedo. El Panda Team pues nació de una tontería la verdad porque estábamos en Palencia en el hotel y la verdad que estábamos un poco aburridos la mayoría y empezamos a ver vídeos en YouTube y encontramos el videoclip de la canción y lo vimos, nos hizo mucha gracia y esa tarde empezamos todos con la tontería y desde ahí se ha empezado a quedar. Claro, ahora parece que somos los Pandas, pues la verdad está bien, es un mote que nos engloba a todos y yo creo que eso es bueno. Cada foto que subimos a Instagram o a Twitter siempre ponemos el objetivo del Panda y yo creo que eso es lo que hace que un equipo también esté tan junto y saque los puntos más fáciles. Bueno, creo que hay que ir poco a poco, a día de hoy pensamos en lo que viene mañana y después ya veremos lo que viene la semana siguiente, pero está claro que creo que el objetivo principal es alcanzar la salvación cuanto antes. Y desde ahí ya mirar todo lo que sea para hacia arriba será bueno para el club y para cada jugador porque de cara al futuro va a venir bien. ¿Quién dice que no se puede soñar? Pues sí, sí que tenemos todos ganas de estar arriba.